¡Mira todo lo que han comido! ¿Has visto? Se lo han comido todo. ¡Mira lo que han comido! A ver, a ver. ¡Madre mía! ¡Se lo han comido todo, Arantxa! ¡Y mira los regalos que han dejado, Arantxa, el árbol! ¡Abre! ¡A ver! ¡Cuico! ¡Oh! Hay dos tablas de chocolate. ¡Oh! También. ¿Será porque tienen algún juguete para usar chocolate? ¡Sí, mi mamá, me haré chocolate! A ver, abre. Deja los chocolates, Sandra. ¡Cuico! Me lo dejo aquí para que el coco no lo sabe y no lo se coma. ¡Venga, vamos! ¿Este regalito lo tienes? No sé, abre. Abre, tú abren los todos. Los de papá, los de mamá y ya está. Es lo que creo que tienes por... ¡Mico! No, por lo que no sé que he tenido. ¡Mico! 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 ¿Sí? A ver, muéstramelo a la cámara. ¡Madre mía, qué mona la Pili Pong! A ver, ¿qué más? ¿Seguimos buscando por ahí? Es que yo creo que son otros Pili Pong. ¿Tú crees? ¿Por qué? Me he pedido más y más Pili Pong. ¡Ah, vale! A ver. Tranquila. ¿Lo rompes o qué? Lo rompo. Vale. Yo sé qué es. Otro Pili Pong. ¡Otro Pili Pong! ¡Ay, qué bonito! A ver que lo vea yo. ¡Bonito! ¿Qué más? Mira que nos toca entrar. Venga, ¿qué más? Abre esta caja. Ábrelo. Por favor. Yo creo que es el dioso de papá. ¿Tu papá qué pidió? No, creo que ese es un dioso. ¡No! ¿Qué es? A ver, ¿me muestras? Para el otro lado. ¿Me los giras? Muéstramelo así. ¡Ah, mis auriculares! ¡Qué guay! Bueno, a ver. A ver la caja esa grande que tiene. Seguro que es. Seguro que es. Venga. Seguro que es. ¿Te ayuda un poquito? Sí. No, 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 no. La cebolla. Por donde lo tengo. ¿Ah, sí? Porque es que está. Lo han empapelado. Como un hielo rellenado. ¿Sí? Por eso te preguntaba yo si te ayudaba. No. No, no, no. La gente no me puede. Es que este papel está muy fuerte. A ver si te digo un poquito. A ver qué es. ¡Ya sé qué es! ¡Mami, mami! A ver qué es. A ver, a ver. Muéstrame. ¡Hola! ¡Muéstrame! Por eso eran los chocolates. La máquina de hacer monedas de chocolates. Voy a ver. Y falta otro regalito, ¿no? Yo sé de qué es. A ver. ¿Estás segura? ¿Qué es? El Bioshock 2. El Bioshock 3. De papá. Pues llámalo papá. Papá, papá. El Bioshock 3 Infinity. ¡Ah! El Bioshock 3 Infinity. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la edición especial. Mira cuántos te pueden tocar. Está tocado esto. Y encima tiene todos los DLC. ¡Qué reyes más buenos! ¿Cuántas horas nos vamos a pegar jugando con esto, hija? ¡Mira! ¡La fábrica de monedas de chocolates! ¡Facable! ¡Norrañé! ¡Papá!